El tradicional encuentro cultural Arte al Parque se realizará de forma virtual en Andalucía. Arte al Parque es un evento insignia en el municipio de Andalucía, generando espacios de arte y cultura a través de la pintura, el dibujo y la imaginación. Bueno, compartirles que este domingo, 9 de agosto, a las 10 de la mañana, está llevando a cabo Arte al Parque número 4 virtual. Igual, 4 actividades que de manera virtual la he estado llevando a cabo. Mientras, pues como ya sabemos, pasamos esta emergencia de salud con este COVID y volver a los parques nuevamente con los niños de todos los municipios del Valle del Cauca y por fuera de él. Ya son casi 9 años este próximo mes de enero que cumpliremos, si Dios quiere, con esta labor. Aquí lo importante realmente es no parar esta actividad, por eso, repito, la llevaré a cabo de manera virtual por cuarta vez este domingo, 9 de agosto. En tiempo de pandemia, el arte se ha reinventado y de forma virtual se realizará este taller lúdico para los niños, siendo la cuarta versión virtual que se hace en tiempo de pandemia. Se les va a entregar un kit con todos los materiales para que desde sus casas, estén conectados conmigo en esta labor virtual Arte al Parque. Ahí van a tener todos sus materiales y vamos a estar conectados. Van a estar los niños aprendiendo como lo hacen en los parques, que repito, esto lo seguimos haciendo mientras retomamos nuevamente nuestra labor directamente en los parques, que es para mí un gusto y siempre lo será compartir esta labor con tantos niños que hemos podido tener la fortuna y bendición de compartir con ustedes y sus padres de familia. Las personas interesadas pueden vincularse a través de las redes sociales del pintor Jorge Orozco y así contribuir al sano esparcimiento a través de la pintura. ¡Gracias!